Presidente, no se oye absolutamente nada. Entonces, por favor, Presidente, gracias para comunicarle a mis colegas que el juzgado 47 administrativo de la Cámara Judicial aceptó en las últimas horas el juez de la República acaba de aceptar la acción popular contra la alcaldía mayor de Bogotá la Secretaría Distrital de Salud y el Consejo de Bogotá por haber aprobado la mal llamada reorganización de la salud en la ciudad de Bogotá y el juez le acaba de dar 10 días a la Administración Distrital para que presente las pruebas de los estudios que hizo para dicha reorganización y nosotros estamos allegando las pruebas de los más de la decena de muertos que ha generado la reorganización de la ciudad de Bogotá Muchísimas gracias Gracias